¡Hola YouTubers y futuros YouTubers! Hoy aprenderás cómo hacer tu propia intro y outro para YouTube de la forma más fácil y sin usar ningún programa. Además, es totalmente gratis y sin marca de agua. Para hacer intros y outros, por lo general, se usan programas de edición de video para los cuales debes tener ciertos conocimientos. Pues hoy te hablaré de una alternativa que seguramente te será de mucha ayuda, ya que no vas a necesitar ningún programa. Además, no requieres de conocimientos de edición, ya que cuentan con más de 4.000 plantillas personalizables de todo tipo de temas y que se ajustan a cualquier red social. Esta plataforma se llama InVideo, la cual nos ofrece recursos como imágenes, videos y música, todo libre de copyright y con la que podrás crear desde textos animados, videos promocionales, intros, outros, entre muchas otras cosas de forma súper rápida y gratuita. Además, también tiene su versión Premium con acceso a muchas más herramientas por solo 10 dólares al mes. Pero si usas este código, tendrás un 20% de descuento. Lo primero será ingresar a la página y registrarse. En la descripción podrás encontrar el enlace directo. Al ingresar estará en inglés, pero puedes traducirla al español pulsando este ícono y eliges el idioma español. En esta ocasión la usaremos para crear una intro y un outro para YouTube. Como puedes ver, tienen plantillas para todo tipo de videos y todas son editables. Para crear nuestra intro usaremos el buscador de la página. Simplemente escribimos la palabra intro y automáticamente nos mostrará las plantillas con las que cuentan. Al pasar el cursor sobre ellas te brinda una previsualización. Aquí debes elegir la que mejor se adapte a tu estilo. Una vez que elegimos una plantilla, damos clic. Yo elegiré esta como ejemplo. Ahora debemos seleccionar el formato. Si es para YouTube, tienes que usar el 16.9. Ahora damos clic en este botón para comenzar a trabajar. Al hacer esto, nos abrirá la interfaz para editar la plantilla que elegimos. Como puedes ver, es muy intuitiva y aunque tiene muchas funciones, nosotros solo usaremos dos para cambiar el logo y el texto. Más adelante te enseñaré algunas funciones que estoy seguro que te encantarán. El primer paso será importar nuestro logo. Para eso damos clic en este ícono que dice Logo, que está en el menú izquierdo. Aquí damos clic en Cargar logo y elegimos nuestro archivo. Una vez importado, solo lo seleccionaremos y automáticamente se agregará al video, ya con animación predefinida. Puedes seleccionarlo para moverlo libremente por la pantalla para ajustar su tamaño y posición. Con esto ya tendremos nuestro logo agregado. Para cambiar el texto simplemente damos clic en el elemento de texto y escribes lo que deseas que aparezca. Del lado derecho podremos elegir el tipo de letra, color, estilo, etc. Una de las cosas que más me gustó es que puedes importar tus propias fuentes para hacerlo más personalizado. Con esto ya tendrás tu intro terminada en solo un minuto y lista para descargar. Pero, ¿qué pasa si quieres una intro más personalizada? Pues en ese caso puedes modificar los elementos de la plantilla. Yo, por ejemplo, quiero cambiar los colores. Para esto simplemente doy clic en la plantilla y aquí elijo la opción de edición. Con la primera opción puedo cambiar el color de fondo de la plantilla y con la opción de abajo puedo cambiar el color de cada elemento. Para hacer los cambios elijo la opción personalizado y selecciono el color que quiero cambiar. Ahora elijo el nuevo color y automáticamente los elementos de ese color cambiarán. Así puedes modificar toda la plantilla hasta que quede a tu gusto. De igual forma puedes cambiar la animación de entrada y salida de logo o texto. Yo, por ejemplo, quiero que el texto aparezca de una forma distinta. Así que en la pantalla selecciono el texto y en el menú elijo la opción de animación. Ahora solo eliges la que más te guste así como la duración de la animación y listo. Con esto tendrás tu intro personalizada. Para crear tu outro es el mismo procedimiento. Escribes la palabra outro en el buscador de la página. Eliges la plantilla que más te guste y simplemente cambias los textos por el mensaje que quieras que aparezca y listo. Solo te recomiendo que si usas alguna plantilla donde aparezca un video en miniatura lo elimines. Ya que en ese espacio es donde aparecerá la miniatura de tus videos en la pantalla final. Una de las cosas que más me gustó es que si no terminas tu edición automáticamente se guarda por lo que no perderás tu trabajo. Una vez que hemos terminado de editar podremos descargar nuestros videos. Simplemente tienes que dar clic en este botón y te pedirá que elijas en que calidad deseas el video. El plan gratuito te permite exportar en HD a 720 y sin marca de agua. Lo cual es una calidad bastante buena. Una vez que hemos terminado el proceso damos clic en descargar y listo. Ya tendrás el video en tu dispositivo. Si eres alguien que crea contenido constantemente y quiere ahorrarse muchas horas de edición te recomiendo la versión premium. Ya que en verdad vale mucho la pena porque no tendrás que estar buscando recursos para tus videos. Ya que tendrás acceso a más de 10 millones de recursos entre imágenes, video y música de planes premium de fuentes como Shooter Stock o iStock. Sin salir de la plataforma. Simplemente cuando estés editando y necesites algún recurso lo buscas aquí mismo y con un clic lo agregas. Además tiene un soporte de chat en línea 24-7 y una comunidad de profesionales de video y marketing en todo el mundo listos para ayudarte. Todo esto lo puedes obtener por solo 10 dólares al mes. Pero además si aplicas el cupón que está en la descripción tendrás un 20% de descuento. Y no tendrás que gastar un dólar más en la creación de tus videos. Algo que me parece genial es que puedes agregar más miembros a la misma cuenta para que tengan acceso total sin costo extra. ¡Qué buen servicio! En la descripción te dejo sus redes sociales para que lo sigas. Y déjame un comentario si te gustaría que enseñe más a profundidad lo que puedes hacer con esta plataforma. No olvides suscribirte. Y por aquí te dejo nuestro curso gratuito que seguramente te ayudará en tu camino por YouTube. ¡Hasta la próxima!